¿Cómo te sientes estar en Mazatlán? Muy contenta, me gustó. Hacía un ratito que no venía y la verdad está muy lindo, muy limpio, precioso el mar. La gente está muy, muy alegre, muy amable, la verdad, muy contenta. ¿Cuándo fue la última vez que tú estuviste aquí en Mazatlán? La última vez fue hace aproximadamente dos años y medio. Venimos a un evento y luego antes de eso estuve hace tres años y medio, más o menos, que vine con mis hijas y bueno, la verdad es que con recuerdos bien bonitos porque pues yo venía mucho acá cuando era niña, entonces pues veo de todos esos hoteles que alguna vez me trajeron muchas buenos recuerdos. Ay, qué bueno, pues bienvenida de nuevo. ¿Cómo fue que pasó este del deporte ahora estar dando conferencias? Pues la realidad es que siempre di conferencias, pero las daba, yo soy abogada y estuve en la Secretaría de Comercio y Comercio Industrial en aquel momento, ahora en la Secretaría de Economía, en todo lo que tenía que ver sobre normatividad internacional y parte de mi trabajo fuera pues impartir conferencias sobre calidad, sobre la normativa, sobre la ISO 9000, ISO 14000. Ahora el enfoque es distinto. Y el enfoque cambió, de pronto empecé a combinar lo que eran mis conferencias con la montaña hasta que llegó un momento en que dejé de hablar de la normatividad y empecé a hablar solo de la montaña. Claro, ok. ¿Invitarías a la gente a visitar Mazotlán? Por supuesto, si quieren pasársela bien y quieren ver algo hermoso, súper invitados. ¿Algún consejo para los jóvenes? Algún consejo para los jóvenes, que tengan metas, que se planteen metas grandes, que no se arreglan en el camino, que descubran cuál es esa montaña que ellos tienen que ascender en lo personal, en lo profesional y que no se venzan cuando el clima parezca nublado o cuando no parezca haber alguna solución. Siempre hay un camino, siempre hay una ruta que se abre y vale la pena ver desde la cumbre. Toda la perspectiva cambia y cuando llegas te das cuenta que valió la pena todo el esfuerzo. Perfecto. ¿Cuál es tu motivación en cada uno de tus retos? Pues varían. En algún momento mi gran motivación era simplemente ver cómo se veía estar parada en el punto más alto de un continente, después era el compartir esa montaña, después el alcanzar la cumbre más alta de cada continente, después el representar a la mujer mexicana. Cada cumbre, cada montaña me ha movido diferente, los diferentes sentimientos, el diferente motor, pero al final es estar en lo alto y volver a las bases, ¿no? Creo que desde la cumbre la perspectiva cambia y lo grande se ve pequeño y los pequeños detalles y las cosas aparentemente significantes toman un valor muy grande y me gusta recordarlo. Para mí es regresar a las bases cada vez que subo la montaña. ¿Cuál crees tú que ha sido en tu vida el punto cumbre? Y con el cual tú digas, ya, o sea, lo he logrado. Yo creo que son instantes de gran satisfacción, que pueden ser varios, pero que sabes que más que ese instante no dices, sí, lo logré, logré ese objetivo que en ese determinado momento tenía, pero no es como que logré todo, porque no nada más soy montañista, también soy madre, también soy mujer, también soy pareja, también soy empresaria. Entonces puedes lograr un aspecto positivo en un punto, pero lo importante es buscarlo de manera integral. Entonces, el ir creciendo en los diferentes aspectos de tu vida, pues van conformando esa meta. Y yo creo que, digamos que se han logrado objetivos importantes que me han llenado de mucha satisfacción, pero la meta, yo creo que cuando mis hijas crezcan y cuando ella las vea bien formadas, a lo mejor eso será de mí. Bueno, pues es un gustazo, la verdad, tenerte aquí, que nos instruyas a todos y nos motives a seguir adelante y nos compartas todos tus secretos, todo, todo, pues, para seguir adelante. Qué lindo, nada, me encantadísima estar aquí en Nuestra Plata. Gracias.